Dicen de mí que soy uno de los mejores escultores de la historia, un escultor que le dio un nuevo impulso al arte escultórico en nuestro país, renovador en los planteamientos estéticos de la escultura, que dominé como pocos artistas la técnica y la materia. Pero yo sólo sé que amé y me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo. Veía amanecer el sol cada mañana en mi estudio y me acostaba bien entrada la noche. ¿Cuál fue mi secreto? Quién sabe. Si mi amor por la escultura o esa capacidad innata que me permitía modelar con gran facilidad. ¡Suscríbete al canal! Nací un 8 de septiembre de 1862 en la ciudad de Valencia, concretamente en el número 14 del Carrer del Arbre. Y allí viví hasta los seis años. Y allí recibí mi primer encargo. A los cuatro años modelaba en cera. Mi primer mecenas, Chocolatería San José. Y un San José, mi primera obra. Me pagaba con dinero y nos dábamos un festín con banquete de chocolate. Fui mudo hasta los siete años. Tartamudeaba después, logrando la normalidad más adelante. Quizás esa deficiencia me forjó el carácter, que la suplí con una personalidad viva y espontánea. Y un talante natural, bromista y gracioso, que me caracterizó durante toda mi vida. En los primeros años asistí en Valencia a las escuelas Pías. Jugaba con lápices, barro y cera. Modelaba pequeños grupos alusivos a la guerra carlista. Los que me rodeaban decían que ya desde niño demostré un gran talento en el dibujo y en la escultura. Con tan solo seis años me presenté a una exposición organizada por la Sociedad de Amigos del País, en Valencia, con un pequeño grupito en cera titulado Frascuelo entrando a matar. En 1874, y por motivos de trabajo de mi padre, me trasladé a Madrid. Allí ya se encontraba mi hermano Pepe, una nueva ciudad a la que quedaría vinculado en un futuro no muy lejano. Allí todo era distinto, pero me adapté fácilmente. Asistí a talleres de marmolistas, tallistas, cinceladores. Trabajé en el taller de meneses, haciendo cosas en marfil y madera y además pintaba. Hice, en 1875, el telón de embocadura del Teatro del Perro, en Lavapiés. En aquellos años pude descubrir todo aquello que rodea a un escultor. Mi primer gran trabajo fue en 1878. Yo tan solo tenía 15 años y me encargaron, por la cifra de 12.000 reales, un grupo procesional para la Semana Santa de Zamora. Concretamente, el paso llamado El Descendimiento. Un grupo escultórico compuesto por nada más y nada menos que de ocho imágenes. Me sirvieron de modelos miembros de mi propia familia. Mi padre, como José de Arimatea, la mujer de mi hermano Pepe, la Virgen María. Y mi hermano Blas sería la imagen de Jesús. Ah, me ocurrió un suceso muy curioso. Cuando estaba terminado, como el grupo de la Virgen y el Cristo formaban un solo cuerpo, no podía pasar por la puerta a causa de sus dimensiones. Tuvimos que derribar el tabique, pero a pesar de volverlo a colocar en la misma forma en que estaba anteriormente, el casero no quedó del todo contento, obligándonos a cambiar de domicilio. Ahorré hasta las dos mil y pico pesetas y poco después me marché a Roma junto a mi hermano Juan Antonio. Allí se encontraba también mi hermano Pepe, que ya había conseguido alcanzar un nombre como artista. ¡Qué tiempos aquellos! En Roma aprendí la belleza del arte, su universalidad. Descubrí el placer de observar y disfruté con todo aquello que veía a mi alrededor. Allí entré en contacto con los distintos movimientos artísticos. Me establecí en la Vía Marguta, entre la Plaza del Pópolo y la Plaza de España, nexo de unión de los artistas españoles. Lugar mágico para pasear en tranquilidad, lejos del caos del tridente. Años de los que guardo gratos recuerdos. Aprendí, trabajé e incluso tuve tiempo de asistir a alguna que otra fiesta. Grandes amistades conservo de aquellos años. De aquella época es la obra que me dio a conocer en los círculos artísticos. La titulé Accidenti, popularmente el monaguillo. Grandes elogios conseguí por la escultura. Incluso logré una medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de 1884. Aquella pequeña obra provocó que el nombre de Benjiure ya fuera respetado. Pero ¿sabéis qué? Todavía recuerdo la cómica aventura de la infancia sucedida en las escuelas pías de Valencia. Aquella acción que me ocurrió personalmente ahora me resulta graciosa, pero en aquel momento no me hizo tanta gracia. Aquel día tuve que ayudar como monaguillo, tuve que llevar el incensario, con la mala suerte que al intentar voltearlo se me volcó quemándome los dedos de las manos. A partir de ese momento, encargos, premios, viajes, ya era conocido como don Mariano Benjiure. Pero como ya sabéis de mi carácter modesto, prefería que me llamasen solo por mi nombre. Marianet. Marianet el Picapedrer. Me encargan para mi ciudad Valencia el monumento del pintor José de Rivera, el Españoleto. Aún tenía 25 años y me encuentro con la grata responsabilidad de tener que homenajear a otro valenciano universal. Y en mi ciudad, en aquellas calles en las que de joven paseaba y paseaba, soñando que algún día pudiera vivir de esta profesión. Ahora se levantaría una gran obra salida de mis manos. Como curiosidad, no quise cobrar por la realización de esta obra. Para mí fue todo un honor. Eso sí, exigí que la fundición se llevara a cabo en Roma bajo mi supervisión. Fui un escultor muy exigente, lo que me obligaba a seguir mis obras desde el barro hasta que la obra pasara a materia definitiva, dirigiendo las obras desde el principio hasta el final. Por cierto, por la obra me dieron en Madrid la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Me instalé en Madrid, en un estudio en la calle de la Gorguera. Mi reconocimiento me obliga a asistir a distintas reuniones sociales y fiestas con la aristocracia. Allí conozco a mi futura esposa, Leopoldina Tuero O'Donnell, con quien contraigo matrimonio en 1886, y con quien tuve dos hijos, Leopoldina, a la que llamábamos Nini, y Mariano. Pero el matrimonio no funciona, y nos separamos en 1893. Quizás me dediqué en exceso al trabajo y me olvidé de las dedicaciones familiares. Al poco tiempo, conocí a Lucrecia Arana, destacada cantante de zarzuela, con quien inicié una nueva etapa en mi vida. Una relación estable que perduró hasta su muerte. Fruto de este amor, nació mi hijo José Luis Mariano. La restauración monárquica, iniciada con el reinado de Alfonso XII en 1874, trajo consigo un programa de ornamentaciones públicas, que favoreció a los artistas del momento. Esto provocó que me encargaran multitud de monumentos. Ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, e incluso en varias ciudades sudamericanas, Buenos Aires, Santiago de Chile, se encuentran decoradas con obras salidas de mis manos. Grandes encargos y grandes obras que me obligaron a cambiar de estudio. Entre tanto, la concesión de premios fue incesante. Medalla de honor en las exposiciones de Bellas Artes de Madrid, en la Internacional de Múnich, en la Universal de París y nombramientos tan significativos como académico de número de la Real de Bellas Artes de San Fernando y de Bellas Artes de Francia. Profesor honorario de Carrara y de la Universidad de la Sorbona en París. Legión de Honor de Francia, director de la Academia en Roma, y una consideración que me ilusionó y emocionó sobremanera. Conjuntamente con mi amigo Sorolla, fui nombrado hijo predilecto de la ciudad de Valencia. Ah, ¿sabéis qué? Siempre modelé al natural. Para mí era esencial que el retratado estuviese delante de mí. Ahí era donde lograba reflejar el carácter, los gestos y los detalles más especiales de las personas. Por mi estudio pasó una parte fundamental de la sociedad española. Artistas, políticos, toreros y, cómo no, la Casa Real. Especial relación mantuve con el rey Alfonso XIII. Era frecuente que me visitara, tanto en visita oficial o simplemente, para hablar rodeando una mesa y degustar una paella valenciana, denominada la Real Paella. Muchas anécdotas podría contar de aquellos momentos, entre artista y retratado. Uno de mis secretos era el dar conversación, en ocasiones demasiada, lo que me permitía relajar al personaje. Aún recuerdo el retrato que realicé a la reina Victoria sobre caballo. Tal ímpetu puse en ejecutar la obra, que entre las manos y las palabras me olvidé de que la pobre reina portaba sobre el caballo varias horas, a la que muy poco le faltó para caer desmayada. También recuerdo con gratitud el retrato del que fuera presidente del Consejo de Ministros. Praxe des Mateo Sagasta, hombre de gran personalidad. Tan satisfecho quedó de la obra que no dudó en decir, ahí, maestro, es tan perfecta que nadie sabrá con certeza si la cabeza de Sagasta es la que usted acaba de modelar o la que yo llevo sobre mis hombros. Pero el tiempo pasa, me voy haciendo mayor. Sufro la pérdida de grandes amigos como Joaquín Sorolla y Blasco Ibáñez, o la de mi esposa Lucrecia Arana, que repentinamente fallece el 9 de mayo de 1927, lo que me marcó profundamente, refugiándome, como no, en mi trabajo. En 1929 coincido con la viuda del escritor y amigo Juan Nogales, Carmen Quevedo Pesana, con la que posteriormente me uniría en matrimonio civil en 1931. Son años de reconocimientos. Académico de las Reales de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, de Zaragoza, de Málaga, de Brera en Milán, de Carrara. Comendador de la Orden de la Corona de Italia. Mérito Militar de España, Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia y Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X. Y tantas otras. Tras la Guerra Civil, me dedicaría fundamentalmente al trabajo en madela policromada, aunque no era para mí ninguna novedad. Ya que había recibido con anterioridad diversos encargos relacionados con imaginería religiosa. Pero es a partir de estos años en los que me dedico casi inexclusiva a este género. Era una gran responsabilidad, porque era conocedor de la amplia tradición imaginera de nuestro país. La imagen no solo debe gustar. La imagen religiosa debe despertar emoción y devoción. Mis imágenes debían conjugar la estética con la fe. Dicen los entendidos que supe darle un aire nuevo a la imaginería religiosa. Fui lo que llaman un renovador, con todo lo que ello implica. Creando un sello propio y personal. Supe entender como pocos el sentido de la imagen sacra. Huyendo del excesivo dramatismo que caracterizaba a este tipo de imágenes. Representando con total naturalidad la imagen divina. Realicé auténticas obras de arte, que hoy en día procesionan por toda España. Zamora, Cartagena, Málaga, Madrid, Úbeda y, como no, Crevillent. ¿Cómo olvidar a esta maravillosa ciudad junto a Valencia? Lugar en el que nací. Madrid, lugar en el que viví. Crevillent es mi tercera casa. Aquí se encuentra mi legado, que ha quedado para futuras generaciones. Fue gracias al industrial crevillentino José Manuel Magro Espinoza al que no me cabe mayor gratitud. Él fue quien me puso en contacto con esta gran ciudad. Localidad levantina, como mi tierra natal. Para estas tierras hice nada más y nada menos que nueve imágenes religiosas. Jesús Nazareno, María Magdalena, Cristo de Difuntos y Ánimas, Las Tres Marías y San Juan, Virgen Dolorosa, Cristo Ayacente, San Juan de la Tercera Palabra en la Cruz, Virgen del Rosario. Entrada de Jesús en Jerusalén. Fue en la Semana Santa de 1945 cuando visité Crevillent. Visita que se plasmó en una placa de mármol como homenaje a mi estancia en la localidad. Allí vi desfilar a mi Jesús Nazareno y a mi María Magdalena, a la que le ofrecí un emocionado y sentido ramo de flores. Aquella fecha quedó marcada para siempre en mi corazón. No he conocido nunca tanta hospitalidad. El pueblo entero se volcó ante mi visita, forjándose para siempre la unión entre Mariano Benlliure y Crevillent. Fue un joven Álvaro Magro, entusiasta y gran admirador de mi obra, el que propuso perpetuar para siempre mi vida y obra, creando un museo dedicado a mi persona. ¡Cuánta satisfacción! Gracias a la colaboración entre la Junta de Cofradías de Semana Santa, Álvaro Magro y el propio escultor que puso todas las facilidades para que su legado quedara en Crevillent, abrió al público en 1961 el Museo Mariano Benlliure, único en el mundo, dedicado a uno de los más grandes artistas que ha dado nuestra tierra. En una casa propiedad de Álvaro Magro, situada en la calle Corazón de Jesús, se abría una muestra permanente con 109 obras del genial artista. En el año 1967 se acondicionó la cripta de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, adquiriendo titularidad municipal. Fueron años en los que el museo comenzó a darse a conocer, nuevas adquisiciones, donaciones, visitantes que quedaban maravillados ante la originalidad y belleza del museo. Ante el incremento de la colección, el Ayuntamiento Crevillentino amplía el museo, inaugurando un anexo en 1985. De este modo, el museo se dividía en dos zonas, la cripta en la que se exponían los bocetos y modelos salidos de la mano del propio escultor y la obra finalizada que se mostraba en las nuevas dependencias. Pero los tiempos avanzan. El museo adquiere una gran notoriedad y se necesitan nuevas dependencias adaptables a las necesidades actuales, mejores condiciones ambientales y un nuevo proyecto museográfico. En 2012, bajo una lluvia torrencial, concretamente un miércoles santo, quizás recordando aquella visita a Crevillent, que realizó al propio maestro en plena celebración pasional, daba a luz el nuevo museo. Un museo moderno, funcional, en el que se recoge la mayor colección de obras de Mariano Benjiure y en el que destaca fundamentalmente la importantísima colección de modelos y bocetos que el artista trabajó con sus propias manos, mostrando esa genialidad innata de un artista que ha quedado para siempre como el maestro de la escultura. Y Crevillent puede presumir de albergar una muestra de esa genialidad, repartida en varias dependencias, creando una ruta Benjiure única y especial. Contigo al museo Mariano Benjiure se encuentra el Museo de la Semana Santa de Crevillent, original, distinto y especial, considerado el mejor museo de España en su género y que, junto al templo parroquial de Nuestra Señora de Belén, son los lugares en los que podemos contemplar la imaginería religiosa modelada por Benjiure para Crevillent, germen de esa unión entre artista y Crevillent que sirvió para perpetuar la memoria del genial escultor. Un 9 de noviembre de 1947, tras dar los últimos retoques al grupo escultórico de la entrada de Jesús en Jerusalén, a su burreta, el escultor, cansado, marchaba a su habitación. Su mirada se dirigía por última vez hacia su estudio. Ahí se encontraba toda una vida de trabajo. Su corazón dejaba de latir esa misma noche. Nos dejaba el Mariano Benjiure hombre, aquel que en su niñez jugaba con lápices y ceras, cerraba sus ojos por última vez. Gracias por ver el Mariano Benjiure. Pero es en ese momento cuando nace la leyenda, una leyenda que gracias al pueblo de Crevillent podemos conocer y disfrutar a través de su historia, de sus imágenes, de su museo, de su calle y del nombramiento, a título póstumo, de hijo adoptivo de Crevillent. El genio queda perpetuado por sus obras, continuado, unido para siempre y por siempre al nombre de Crevillent. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!